Vamos entonces con un videíto de estos de corte político. Algo que a mí me sorprendió sobremanera en estas elecciones. Yo no vi los debates, yo no estuve pendiente. Será porque, es más, como todos ustedes, trabajo mucho y... Y además uno vive en otro país. Estás... Tienes otro tipo de inquietudes, ¿ok? Pero no quise verlos, no, no, no. Recién conocí al día siguiente de las elecciones, conocí quién era Pedro Castillo, conocí quién era Porky, el señor López Aliaga. No tenía ni idea de quiénes eran. El tema es que cuando he empezado a revisar, a revisar los debates y el discurso, más o menos, de qué cosa era lo que proponían los candidatos, veo que el tema de la corrupción era un tema sobresaliente, ¿ok? Un tipo, este, que nada tiene que ver con... No se resuelve a mano dura, se lo puedo asegurar, mierda. Este, eh... Me llamó la atención que ningún candidato mencionara el tema de defensa nacional. Es decir, ustedes parten de una propuesta de gobierno que nada tiene que ver con defensa nacional, ya comenzaron mal, ¿ok? Ese es un comienzo espantoso, espantoso. Es casi una película de terror. Quiere decir que no has entendido, el candidato no ha entendido, este... lo que es, este... entrever eventualmente el manejo de un gobierno, ¿ok? Queda claro que son candidatos que no tienen una visión, y queda claro que eran tantos los candidatos que, este... en realidad, lo que perseguían era el poder. Cuando tú persigues el poder, no estás persiguiendo el bien público, ¿ok? La política está destinada a perseguir el bien común, ¿ok? Es una propuesta griega, en realidad. Pero es cierta, es cierta, es cierta. Uno tiene que perseguir el bien común. Si no persigues el bien común, no te puedes presentar a la presidencia de un país, ¿ok? Entonces, si hay una falta tan grande... Es que, es decir, si Defensa Nacional no es parte de tu propuesta, quiere decir que hay algo que está equivocado, hay algo que es incorrecto, hay algo que no es parte de tu plataforma. Es decir que, si no es parte de tu plataforma, quiere decir que no tienes piso, ¿ok? Si no tienes piso, quiere decir que, debajo del piso que estarías, este... sobre el que estarían, este... apoyando tus pies, habría arena, arena movediza, este... greda, este... una tierra muy, 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 muy liviana, que se lo podría llevar en cualquier momento la marea del mar, ahí tenemos el mar, el puerto de Miami Beach, este... o se lo podría llevar un río o un huaico, cualquier cosa que acontezca cerca, porque no tienes piso. No te puedes presentar a la presidencia de la República y no dar cuenta de un... de un... de un... no proyecto, porque los proyectos generalmente, este... son ideas, este... son ideas, este... vinky-vinky, que no, no, no... yo no creo en proyectos, yo solamente creo en ejecuciones, ¿ok? Para mí todo se tiene que ejecutar. Eso es lo único que yo creo, ejecución, nada más. Yo no creo en ideas, ni proyectos, esas son estupideces, ¿ok? Tienes que ejecutar directamente. Anyway, pero si no lo presentas, ya que tienes que presentar un plan de gobierno que te lo exige el Jurado Nacional de Elecciones, yo pienso que no te tendrías que estar presentando a la presidencia de la República, ahí tendrías que preguntarte qué cosa es lo que... lo que me motiva, cuál es la motivación que tengo, qué cosa es lo que motiva esta participación en política, por qué quiero llegar a la presidencia de la República, cuál es el objetivo, quiénes se van a beneficiar, qué voy a resolver, qué es lo que tengo encaminado que tengo que resolver de manera inmediata. ¿Cuánta harina, cuánto pan tengo que guardar? Porque hay que pensar qué es lo que voy a guardar, qué es lo que voy a retener para futuros gobiernos. ¿Cuál es la deuda que tengo? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿A quién le debo? ¿Quiénes son mis acreedores? Pero lo más importante en un proyecto de gobierno en lo que yo no creo, por supuesto, yo creo solamente en ejecuciones, es defensa nacional. Si ustedes entienden lo que es defensa nacional, entonces entienden que puede haber un proyecto de país. El proyecto de país parte, comienza a partir del entendimiento de defensa nacional. ¿Qué es lo que pasa? No hay selección peruana de fútbol que haya tenido éxito sin haber tenido una buena defensa. Todas las selecciones peruanas que llegaron lejos o clasificaron a un mundial tuvieron una defensa respetable. No la mejor defensa del mundo porque no es la característica del fútbol peruano, pero todas las que alguna vez llegaron lejos tuvieron una defensa respetable. Respetable, nada más, respetable. Esta, la de Rusia 18, tuvo una defensa muy respetable, ciertamente, que fue la que permitió que Perú clasificara. Perú no clasifica ni por la volante, ni por la delantera, ni por el arquero. Clasifica por su defensa. ¿Ok? Anyway, es lo más importante. Cuando quieras enfrentar al enemigo, siempre tienes que pensar en cómo te vas a defender más que cómo lo vas a liquidar. ¿Cómo te vas a defender? Es más importante para un boxeador estar en capacidad de entender cuál va a ser su capacidad de defensa antes de cuál va a ser su capacidad de liquidar al enemigo. Ciertamente, tenemos a Cashish Clay, un hammer ali, que no hacía más que defenderse, defenderse, se tiraba contra las cuerdas y finalmente metía el garrotazo final y liquidaba a su oponente. ¿Ok? Pero en términos de un plan de gobierno, siempre lo más importante es defensa nacional. Ningún candidato habló de defensa nacional, lo cual me parece una barbaridad. Es una cosa espantosa, es un absurdo. Presentarse a la presidencia de la República y no tener en cuenta defensa nacional, que es lo más importante. Lo más importante es defensa nacional. Una vez que tu casa está protegida, tu casa tiene que estar siempre protegida. Después viene el resto. Primero proteges tu casa, cierras todo con candado, verificas todas las ventanas, verificas todas las rendijas por donde podría colarse el enemigo y a partir de ahí o decides irte a dormir o decides continuar con tus labores, lo que sea. Pero tu casa tiene que estar siempre protegida. Me están escuchando los chilenos, saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. Me escuchan los peruanos, Miguel, tú eres un imbécil, porque no entienden de estas cosas. Está bien, yo lo entiendo, no se preocupen, yo lo entiendo. Y me escuchan los ecuatorianos y también saben, este la tiene clara. Pero no importa, no importa, no importa. Anyway. Y no escuché nada de eso y está bien, está bien porque no se los puedes pedir. No se los puedes pedir. Al olmo no le puedes pedir peras, es así de simple. No se puede, no se puede. Cuando no, no te da, no te da, loco. Si no te da, no te da. Si no te da, no te da. Es así de simple. Yo lo veo en mis relaciones humanas, en mis relaciones laborales. A veces trato de delegas una tarea y esta persona no le da, loco. Y si no le da, no le da, punto. Porque cada uno tiene talentos diferentes. Lo que no te da, no te da. Y ahora el Perú se encuentra en esta encrucijada de tener que votar por el mal menor. El mal menor después que ¿cuánto suma? 19 más 13 son 32. Vamos a ponerle 33 entre los entre los dos. 33 y ahí queda un queda un diferencial de si no me equivoco de 67% de gente que no votó ni por el uno ni por el otro ni por el otro ni por el uno. Quiere decir que van a colocar en la casa de Pizarro a un representante del pueblo peruano que no representa el pueblo peruano lo cual es muy triste. Porque en clase te están poniendo una pistola en la sien y te estás diciendo tienes que tolerar a este fulano que te va a gobernar. Y entonces está la chinita y está este señor que es un tiro al aire. Un tiro al aire porque es un sujeto que conoce su chacrita. Es todo lo que conoce su chacrita. No conoce más nada ni le interesa más nada tampoco. ¿Qué concepto tendrá el Perú? ¿Qué sabrá de las cosas que estoy hablando en este momento? Claro. Ahora bien cuando llegue esta gente el problema es que esta gente genera una una corrupción animal una cosa espantosa que ustedes no se creen si ustedes supieran lo que es Cuba Dios mío yo tengo gente que me ha informado pero sí la posta 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 desde adentro desde adentro Miguel tú no te imaginas lo que es esa mierda no te imaginas lo que es no te imaginas la peor corrupción es la que genera el comunismo es la peor corrupción la peor corrupción miren nomás este esta 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 actual federación rusa que es el remilgo de lo que fue alguna vez este la ex unión soviética con un este con una suerte de KGB bastante bien entrenada ok siendo el mismo Putin ex KGB miren el tratamiento analbático como lo están destruyendo este culano para que no sea opositor ese es el comunismo ese es un remilgo del comunismo por supuesto porque ya Rusia es un país capitalista y muy capitalista con cierto manejo de gobierno el manejo del gobierno central por supuesto tiene una una estructura bastante bastante autoritaria y que está ceñida por supuesto a principios comunistas obviamente en lo que se refiere al control a eso me refiero en lo que se refiere al control y a los privilegios y a todos las goñerías de las que disfruta toda la elite rusa tanto política como los grandes empresarios que se han sumado porque todos quieren ser parte del poder ahora bien lo que va a generar si este señor Castillo saldría presidente va a ser una locura va a destrozar el país en más no sé 36 meses 48 meses queda completamente destrozado y a quien le importa y eran muchos y a quien le importa y eran muchos ¿cuántos países se cagarán de la risa? se van a cagar de la risa comenzando por por los chilenos imagínense ustedes un país que mi viejo me cuenta un país que ya en el año 75 76 77 comenzaba todo el proceso de los Chicago Boys que sacarían a Chile y la pondrían arriba entendiendo lo que estaba aconteciendo a nivel mundial lamentablemente no vivimos solos vivimos no solamente rodeados de vecinos sino que vivimos en toda la interacción de lo que es el globo terráqueo donde acontecen circunstancias muy similares a las que acontecen en países como en el Perú uno no puede descuidar los sucesos de otros países porque repercuten en el país y entonces eso fue lo que pasó en el discurso ese de Alan García del 28 de julio de 1985 donde este sujeto demostró que estaba completamente perdido en el universo sideral completamente perdido pero completamente anquilosado ahí en la revolución de Córdoba de 1918 19 20 hasta el 25 no me acuerdo en que año fue con conceptos políticos sociológicos filosóficos que nunca han caminado que nunca han caminado que nunca han producido absolutamente nada y ahora este señor viene con principios comunistas imagínense ustedes lo que va a ser eso qué horror Dios mío y después están los que se van a tratar de asociar al poder si este señor llegara y a meter la mano a la lata y querer robar esto robar lo otro y un país que se va a destruir completamente y después estarán los empresarios que dirán bueno ya que tenemos a este sujeto en el poder vamos a ver qué sacamos para nosotros porque ahí y ahí comienza un circuito de ahí van a conocer ustedes lo que es la corrupción y ahí comienza un circuito de corrupción espantosa una cosa espantosa de la que el Perú no va a poder salir y después del otro lado está esta chinita esta chinita no es el problema ya se los voy avisando la chinita no es el problema la chinita es lo de menos la chinita es lo de menos es la gente que acompaña a la chinita es un asco es un asco completo esa gente es una cosa pero espantosa despierta Perú despierta Perú es una cosa espantosa la gente que acompaña a la chinita es una cosa algo que ustedes no han visto acuérdense de mí ustedes no han visto nada 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 Kuchinsky Toledo Vizcarra Vizcarra Berino Humala ¿quién más estuvo? el segundo gobierno Alan García son unos zapatos unos zapatos pero unos zapatos junto a la gente que va a colocar la chinita acuérdense de mí esta gente viene con el cuchillo afilado para robárselo todo 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 lo poco que el Perú ha generado en los últimos 25 o 30 años se lo van a robar todo 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 y te lo van a enrostrar en la cara y te van a decir cagón de mierda ahí lo tienes carajo votaste por mí ahora chúpate esta acuérdense de mí acuérdense de mí va a ser un asco completo no es la chinita la chinita es lo de menos la chinita es lo de menos la corrupción no se liquida con mano dura se liquida dando el ejemplo desde arriba desde arriba desde arriba desde arriba como el tío Mujica en el Uruguay que desde arriba da el ejemplo de cómo se debe vivir estoicamente con discreción ya dije mucho yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video arriba arriba siempre arriba José Queñones el mar de Grau presente adiós conmigo 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 Gracias.